Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe ser por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto del ocio? Yo me digo que no, que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra tal vez, creo que me gustaría. Pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. ¿Escribir? Quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que rosa la cincuentena y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro, es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes, no significa que tenga el derecho a exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Hola, bienvenido a Nueva Cuenta a mi canal, Hackebooks. El día de hoy te hablaré acerca del libro La Tregua del escritor uruguayo Mario Benedetti, publicado en el año de 1960 y esta es la edición de Punto de Lectura. ¿Dónde se desarrolla toda la historia, quiénes son los personajes principales y cómo está dividida la obra? La historia se desarrolla en Montevideo. Los personajes principales son Martín Santomé y Laura Villaneda. Y la historia está dividida en forma de, o más bien está escrita en forma de diario, que comienza el lunes 11 de febrero de 1957 y termina el viernes 28 de febrero de 1958. ¿Qué es lo que podemos ver en esta obra? Bueno, esta obra nos narra principalmente una historia de amor entre Martín Santomé, un hombre que está a punto de jubilarse, y Laura Villaneda. Pero más allá de la historia de amor que nos narra Mario Benedetti en esta novela, lo importante, o al menos con lo que yo me quedo, más allá de la historia de amor, que es fantástica, que es muy buena, es con el hecho de mostrarte lo que es la sociedad uruguaya en esa época, en finales de 1950 a inicios de 1960. Cómo es que ellos ven el mundo y también esa visión que tiene acerca de un hombre que está a punto de jubilarse, que quedó viudo, que tiene que criar a sus tres hijos totalmente solo y que al final se da cuenta de que realmente no los conoce, que realmente sus hijos son unos desconocidos para él y él es un desconocido para sus hijos, a pesar de que vivan en la misma casa, coman en la misma mesa, son totalmente desconocidos para él en ese momento. También habla acerca de la diversidad sexual, acerca de... tiene un tinte hasta machista en algunas partes de la novela, entonces escribe sobre todo esto y toma como eje principal o como hilo conductor la historia de amor que existe entre Martín Santomé y Laura Bellaneda, la cual se da a partir de que Laura Bellaneda entra a trabajar en el lugar que trabaja Martín Santomé y Martín Santomé queda como su jefe en ese momento en el que los asignan a los nuevos a diferentes áreas de la empresa, entonces asignan a Laura Bellaneda y otros dos chicos jóvenes a su cargo y ahí comienza como esta historia, cosa que no se da directamente, o sea, no es como de que entres y ya veas que viene toda la historia de amor, sino se va dando de una forma muy sencilla. Y digo, aquí me permito hablar acerca de la relación abiertamente porque La Tregua es una de las novelas o la novela más conocida de Mario Benedetti, por eso me permito hablar acerca de la historia de amor, no es que te esté dando un spoiler porque no lo estoy haciendo. Y eso entonces lo toma como hilo conductor el hecho de la historia de amor, va teniendo como sus ramificaciones y estas ramificaciones te van llevando también a que entiendas a la sociedad uruguaya de esa época, de 1950, 1960 y puedas hacer o se pueda crear o generar como un análisis acerca de eso. Ahora bien, como lo dije cuando hablé acerca de Primavera con una esquina rota, Mario Benedetti es un autor o muy querido o muy odiado. ¿Por qué? Porque para muchas personas sus obras son totalmente llenas de miel, pegajosas, casi casi que te pueda dar diabetes al leerla, pero pues si te das la oportunidad de leerlo, si te das la oportunidad de no verlo solamente como alguien empalagoso, puedes darte cuenta de que no solamente está hablando de esa cosa en específico, o sea, más allá de su prosa poética que puede llegar a tener, habla muy bien acerca de la sociedad uruguaya o eso es la parte que yo veo o que yo entiendo cada vez que releo la tregua, o sea, la releo y cada vez le voy encontrando como más ramificaciones de estas que te estoy diciendo y es muy interesante. Es una novela muy cortita, son alrededor de... 182 páginas, son... bueno, al menos en esta edición. Hay otras ediciones que son de Alianza Editorial, de Cátedra, de Alfaguara y de Bolsillo, al menos las ediciones que yo he visto. Entonces, es un libro totalmente recomendado. Si ya leíste la tregua, me puedes dejar en los comentarios qué te pareció, pero si crees o también entendiste cómo esté hecho el contexto social y el análisis hacia la sociedad uruguaya, pues me lo puedes dejar en los comentarios. Si no has leído la tregua y has leído algún otro libro de Benedetti, también me lo puedes dejar en los comentarios, hablarme un poco acerca de ellos para que yo también empiece a leer otros libros de Benedetti. Si te gustó mi video, ya sabes que le puedes dar en el botón de me gusta y lo puedes compartir con tus amigos en todas las redes sociales. Si eres nuevo en ver mi contenido, puedes darle en el botón suscribir para que estés informado de todo lo que subo. Y sabes que nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Bye.